El increíble mundo de Gombal 2002 presenta Hey mamá, me llevas a la tienda a comprar una película de Shrek 3 Está bien Gombal, vamos a tienda a comprar película de Shrek 3 Wow, la película de Shrek 3, que emocionante De una condición Gombal Si te portas mal en la tienda tendrás un un día del castigo Hola, sería un película de padre que no hay más uno Sería 500 pesos, sería la película de padre no hay más que uno Y tu linda alegría, que cosa quiere comprar Sería un un sobre de Godex, por favor Sería 90 dólares Y tu joven jugué, que cosa quiere comprar Sería un un diamante, por favor Sería 30 euros Y tu que cosa quiere comprar Sería una película de Shrek 3, por favor Sería 180 pesos tu película de Shrek 3 Oye, yo quería esa película de Shrek 3, que te lo voy a quitar Pero es mío, yo lo compré Dame eso 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 Ajá, ya tengo la película de Shrek 3 No, 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 no Gombal, me quito la película de Shrek 3, que le voy a decir a alguien Gombal, estás castigado por 30 días por robar la película de Shrek 3, que te lo vete a tu cuarto Oh, 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 oh Gracias por ver el video.